Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo. O un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar esta lectura Scorpio con dos barajas y el tarot, para saber quién te ama tanto como este rey de copas que eres tú y que quiere que apoyes tus zapatos, sobre él o sobre ella, para bailar juntos, como una pareja. Tu alma, tu llama gemela, un amor del pasado, un ex, puede ser una persona que estés conociendo, que viva en otro país o que se acerque para conquistarte. Sabremos quién es esta persona especial, Scorpio. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber no solamente, Scorpio, para que tú comprendas que no es solo importante saber qué siente, sino qué vamos a hacer para que esta relación mejore o haya más chispas o más pasión, más entendimiento o para que podamos unirnos como un alma o como una llama gemela. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses, Scorpio? ¿Qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Primera carta, amigos, un estratega, un emperador. Comenzamos con un número cuatro y con Aries, una persona muy fuerte, que puede estar en oculto, Scorpio, y está trazando un plan para llegar, para estar contigo y para decirte si quieres convertirte en su pareja, en un novio o en una novia. ¿Cómo está esta persona jugando su propia partida para poder ganar? Scorpio es una persona con un aspecto muy masculino y muy ambicioso con el emperador. Y comenzamos con Aries. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué más quiere contigo? Scorpio, los ángeles están aquí con vosotros. ¿Cómo vais a conseguirlo? Scorpio, pídeles todo aquello que tú quieras, porque sí existen amigos y están con todos nosotros y nos oyen. Y Scorpio, voy a deciros un pequeño gran secreto. A los ángeles y los arcángeles les encanta cuando nosotros cantamos. ¿Por qué no te atreves, Scorpio, a cantar cuando estés en tu casa y te diriges a ellos? Porque te van a enviar muchas más señales o algún sueño o que llegues a un vídeo de YouTube o a un libro para que tú entiendas la conexión tan bonita que hay entre vosotros dos. Y vais a escribirlo en los comentarios, porque yo os doy siempre los consejos que doy en privado a todas las personas que me conocen y saben que es así. O cuando se lo digo a un familiar o para mí misma, lo apunto, lo escribo, porque nos conectamos mucho más con la manifestación cuando nuestros deseos están escritos. Ángeles, también protegen a tu persona con este emperador. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, amigos, esta carta se ha quedado aquí, el tres de espadas. Libra, un corazón que ha sufrido. Scorpio, alguien pudo dejarte o desaparecer o no saber por qué, pero esta persona también ha sufrido por ti. Mirad qué primera carta, un emperador estableciendo una estrategia para estar contigo o que seas tu pareja. Y tengo a los ángeles también que te apoyan cuando tú lloras, cuando te sientes triste, cuando buscas noticias a través de la astrología, del tarot o de otros vídeos que puedan ser espirituales. El corazón también vuelve a sobreponerse, amigos, no se acaba de romper del todo. El tres de espadas, Libra, en esta carta. Ya habéis visto lo que ha pasado, que se ha caído, pero se ha quedado justo en mi pierna, amigos, esta carta. No ha llegado hasta el suelo el tres de espadas. Vuestros ángeles y guías quieren que no lloréis durante más tiempo. Está bien que lo hagamos para hablar de lo que sentimos, porque nos permite estar mucho mejor cuando nosotros expresamos nuestro dolor, pero no tanto tiempo. Scorpio, Scorpio, vas a recuperarte si estás pasando un trance con esta persona. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, invitación. ¿Quieres salir conmigo? En la base de la baraja. Tú me impulsas, amor. Haces crecer mi lado más masculino con el chakra raíz. Scorpio, vas a hacer meditaciones con este chakra, porque despertarás tus otras fuentes de energía y podrás comunicarte con esta persona. Para todos es muy importante, Scorpio, que tú escuches a tu tercer ojo, tu chakra corona, y te conectes con la tierra. Y esta carta, que nos habla de la supervivencia y sobrevivir, también es poder reparar ese tres de espadas, pedir perdón y poder sanar nuestro corazón. Algunos tenéis algún tatuaje de serpientes, que es nuestra energía Kundalini, que está en nuestra columna vertebral. Las serpientes también nos hablan del infinito, de la sabiduría y aprendizaje, y de la eternidad entre vosotros dos. Chakra raíz, invitación. Podría invitarte a salir, quiero que seas mi pareja, besarte de nuevo. Estar contigo en un parque, en un lugar muy soleado, no siento que sea durante la noche en esta lectura, por el momento, sino que quedéis y empecéis a hablar, y a conoceros mucho más con la carta de invitación. Hay una propuesta, Scorpio, para ti en poco tiempo, de una persona, y que tú amas. Y si has sufrido en el amor, ya es hora de que pases página, el pasado se queda atrás. Y con el tarot, vamos a saber qué más quiere esta persona, o que necesita decirnos. Scorpio, ¿qué le depara esta primera carta, amigos? Podría ser la primera o la última. Tenía que salir el rey de copas, que sois vosotros. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, Scorpio, ¿qué le depara? ¿Qué más quiere tu persona? El seis de espadas, veis las lágrimas, pero esta carta es maravillosa, amigos míos, es acuario. Las flores también se levantan con nosotros y con nuestro amor, porque hay una pareja y un baile en casa. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, hay un anillo de compromiso para ti, un rey de pentáculos, un signo de tierra, Tauro, un anillo de brillantes, Scorpio, un viaje y un dos de copas. En la base de la baraja, Dios no juega a los dados, no lo dije yo. Los dados del destino, la rueda de la fortuna, Sagitario, Júpiter, porque si habéis estado impacientes por esta persona, hay un tres de bastos. Las bendiciones llegan, un viaje para vosotros inesperado, una charla entre tu persona y tú. Podéis quedar en algún lugar para poder brindar, en vuestra intimidad o públicamente, con el dos de copas. Y una pareja, Scorpio, ¿sabéis lo que son capaces de hacer nuestros guías para volver a unirnos? Porque cuando estoy aquí, amigos, es por algo. Entonces, la vida puede cambiarnos de una manera que no imaginaríamos jamás. Te están ayudando mucho tus ángeles y la rueda del destino. Voy a colocar Sagitario, el seis de espadas, las lágrimas del tres de espadas y el mensaje que vuestros guías os dan. Durante el tiempo que habéis sufrido, llorado, habéis tenido relaciones que os han marcado, tenéis equipaje a cuestas. Pero ya no es hora de llevarlo con el seis de espadas, sino de ir a otro lugar. Y no solo siento que sea físicamente que os podáis ir a otro país o ciudad o cambiar vuestra casa, sino que metafóricamente entendáis que las penas hemos de dejarlas atrás en el pasado y continuar la vida con esta persona o con vuestra pareja. Con un alma, una llama gemela, es hora también de redimirse. Si esta persona tiene una explicación que darte. El seis de espadas, acuario. Dos de copas, cáncer. Hay un matrimonio en esta carta, un caduceo, un contrato entre vosotros. Algunos habéis sido novios, pareja. Queríais casaros con esta persona, la amáis mucho. Y esta persona es ideal para ti con el dos de copas. Y resuenas en mí y hay canciones y quiero que bailes y me cantes. Scorpio, te ha cantado esta persona o ha tocado algo con un instrumento o tú lo has hecho. O te ha enviado esas canciones a través de tu WhatsApp porque el rey de copas está bailando contigo. Coged esta energía del dos de copas para disfrutar y ser felices porque sí hay etapas muy felices en nuestra vida. Cáncer en esta carta. Un anillo de diamantes y no puede ser cualquiera. Soy inconformista con el emperador. Me gusta el lujo, lo más costoso. También una casa que pueda ser espléndida. Tauro, el joyero. Y mirad qué hace. Está seleccionando un anillo especial. Y es muy claro. Yo quiero ponerlo en tu dedo. El 3 de bastos. Las bendiciones llegan. Es Aries. Buenos Aires. Puede ser Colombia, México, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Nicaragua, El Salvador, Chile, Uruguay. Todas las islas que hay en el Caribe, amigos. Yo sé que me veis desde muchos sitios y a mí me encanta porque como mi sol está en Sagitario o como nosotros somos, no importa que no seáis Sagitario. Creemos que no hay fronteras. Es que no las hay, amigos. Si estáis dedicados a esta persona en hacer un próximo viaje, hacedlo. Y ocurrirá con el 3 de bastos. Alguien llega por ti. Y escribid 3 bendiciones. Como siempre os digo cuando tengo el número 3, que es la manifestación. En comentarios, qué 3 bendiciones queréis recibir. Y en vuestra propia libreta. Porque lo escrito sucede mucho más. No solamente mentalmente. Y un rey de copas. Scorpio, eres tú. Un papá. Una mamá soltera. O una persona que tiene tantas ganas de tener niños como tú. O una familia. Que no solo son los niños, sino agrupar a nuestros papás, abuelos, familiares, nuestros sobrinos, primos. Tengo muchas ganas de que tú estés aquí. Te pongas esos zapatos que me gustaban tanto. Y que tengas la seguridad de que yo te puedo proteger y cuidar. Que no quiero hacerte llorar jamás. Ojalá no fuera así. A veces lloramos con una pareja. Tenemos nuestros tiempos. Y días. Pero aún así, quiero ser este rey para ti. Quiero ser tierno contigo, cariñoso. Quiero darte este anillo. Quiero cruzar el mundo contigo. Quiero bailar, sorprenderte. Llorar cuando tú también estés ahí. Pasando un mal tiempo. Porque quiero sentirme como tú. Siendo empático. Como este rey. Qué hermoso, Scorpio, vuestra lectura. Con grandes aprendizajes de cada carta, como veis. El rey de copas. Sois vosotros. Aries. En el tres de bastos. Tauro. En este rey de pentáculos. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Y qué deseáis. Escribidlo, amigos. Porque es así como funciona. Y sentidlo. Que ya lo tenéis. Que vuestros ángeles os han dado tres bendiciones. Y también vuestro Padre Dios. Todos. Gracias. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y decidme quién es esta persona. O si estáis a punto de cruzar otro país. O que él o ella vengan a por vosotros. Para tener una cita. Y una relación seria. Gracias. Feliz semana. Bendiciones. Y besos, Scorpio.